Bueno, vamos a oír un audio que tengo para ustedes de unos 12 minutos, donde nuevamente nos da la impresión de que, por lo que oímos, que las presentaciones del católico cura Toro hace un montaje. Y ya cada día nos queda más claro que en realidad las personas que él invita a pasar adelante son unos perfectos fraudes. Es muy posible que muchos de ellos sean personas evangélicas que han llegado, pero es evidente que no se va a exponer Toro en realidad a una persona de la cual no tenga en realidad conocimiento. Y aparte de eso, una persona seria, conocedora, una persona que entiende las artimañas del Toro, no se va a prestar para ese show. Eso ténganlo por seguro. Y con todo respeto, si por alguna razón ha llegado algún pastor ahí honesto, sincero, pues lamentablemente lo que ha hecho es caer en la trampa. Y como saben, no se han logrado los frutos. Al contrario, de alguna manera se cae en nominia. ¿Por qué razón? Bueno, porque el show del Toro está bien montado. Él no va a ser tonto para exponerse en esta carrera aparentemente muy triunfalista que tiene. Porque simplemente escogía a sus víctimas, las escoge bien. En este caso vamos a ver, oír un audio. Va a ser un poquito más extenso este video. Voy a tratar de hacer un video un poco más largo. Quiero ver cuánto puedo, cuánto puedo en realidad grabar. El fin no es cansarlos. Con lo mismo reiterar, porque creo que merece que se le preste mucha atención a lo que dice Toro. Me parece que se está descuidando mucho en lo que él dice. Y se requiere más que todo, más que apasionamiento de parte nuestra, tener la sobriedad necesaria para poder escuchar palabra a palabra lo que dice. Y por supuesto poderlo constatar con la escritura. Y gracias a Dios contamos con la posibilidad de poder escanear de alguna manera lo que él dice y poderlo comprobar con las escrituras. Bueno, sin más, vamos a irnos a este video, que creo que será el video más largo que vaya hecho, porque quiero probar a ver en realidad cuánto tiempo tengo. Vamos a ver si me da chance la carga que tengo. Tengo agotado lo de, espero que no me deje agotado el celular acá. Realmente lo acabo de pensar y bueno, vamos a entrar y verlo. Deseamos que vuelvan los hermanos evangélicos. Eso será simplemente imposible. Totalmente imposible, totalmente utópico, inaceptable, impensado. Y es simplemente una falsa expectativa o falso deseo que tiene. Porque en realidad el cura sabe que en el fondo eso no puede ocurrir ni va a ocurrir. Al contrario, él está ahí para evitar que miles y miles y miles de católicos conozcan la verdad. Esa es la comisión que él tiene y él va a mentir descaradamente. Porque aquí lo vamos a oír en el pasaje del capítulo 10, que ya yo hice un video sobre eso, donde descaradamente él quiere meter la Eucaristía en ese pasaje. Por eso yo digo que Toro nunca se prestaría a un debate minucioso, exhaustivo del texto original, del texto griego. No de la traducción, no de la traducción. Porque entonces si entramos con la traducción, él me va a decir que no, que la traducción Reina Valera, por ejemplo, está mal. Y entonces traeríamos un pleito sin sentido porque pelearíamos a nivel de traducciones. Pero yo no voy a discutir a nivel de traducciones. Yo discutiría a nivel del texto griego. Y él estará de acuerdo conmigo que eso es lo que dice el texto griego. Por esa razón él no va a entrar nunca al texto griego. Primero, porque no tiene la capacidad para hacerlo. Y segundo, porque no se expondría jamás a la vergüenza de saber que le está mintiendo a la iglesia católica. Sigamos escuchando. Sí, hermano preparado. Usted se separó de nosotros. Ahí tiene este joven que está aquí. Yo no sé quién es. En realidad no sé si es realmente un evangélico o no lo es. O en qué estado está. Si es que fue evangélico. Si es que está siendo convencido por la iglesia católica. Si es un disidente de la iglesia evangélica. Personalmente y con todo respeto al joven, lo pongo muy en duda a este joven. Pareciera ser que al momento que uno lo oye es inteligente. Pero comete unos cambios bruscos a la hora de argumentar. Pareciera como que está perdido. Pareciera como que tiene un libreto. Y como que de pronto se le olvida el libreto. Y entonces lo primero que se le ocurre lo dice. Y por supuesto Luis Toro le sigue la jugadita ahí. Entonces esto por supuesto es de lo más deshonesto. No. Déjeme decirlo y con todo dolor tengo que decirlo. Decirlo. Este muchacho no representa a la iglesia cristiana evangélica. Si es un muchacho muy nuevo. Pues no debería exponerse a esto. Si es un falso. Pues lo vamos a detectar como falso. Y por tanto es un fraude lo que está haciendo el toro. Dejando la impresión que está contundentemente refutando a los evangélicos. Vuelvo y digo. Y tengo que ser fuerte en eso. Hermano. Si usted no está en capacidad de enfrentar un debate con todas las artimañas que se puede imaginar de parte de este sacerdote sin escrúpulos o de este cura. Entonces no se exponga bajo ninguna circunstancia. Podemos seguir reprendiendo y refutando desde esta tarima. No hay ningún problema. Siempre les va a oler grandemente y al contrario les duele muchísimo cuando lo hacemos. Sigamos escuchando. Entonces tiene una en tabla una conversación este muchacho con el toro y entonces entra en algunas cosas futiles que no vale la pena pero vamos a escucharlas. O sea que usted no está separado de mí. Yo no. Usted sí. Se separó de mí. O sea que usted está lejos y usted está cerca de mí. Cuando usted se va de la casa usted se separó de su... Tengo que decir sinceramente que este muchacho no representa a un cristiano evangélico. ¿Por qué? Porque él no se va a poner a decir entonces usted está lejos. Si usted está separado de mí entonces si usted está... si yo estoy separado de usted, yo estoy separado y usted está cerca de mí. Se trata como el joven como de burlarse. En cierto sentido el joven tiene razón. O sea dentro del libreto que me parece a mí que tienen estos dos. Pues este... lo diseñaron y bueno usted me pregunta tal cosa y me dice tal cosa que lo más seguro un evangélico es lo que va a decir. Hago la aclaración. Si no es así yo le pido a este joven que ya conoce mi teléfono que me llame. Me llamo Daniel Hernández Solís. Mi número es más 500 06 8487 2313. Para que este joven se comunique conmigo a ver si es cierto que es un evangélico y si lo fuera le voy a decir que hizo el ridículo lamentablemente. Pero si no lo es como lo sospecho que puede ser una persona apartada, puede ser una persona que la encontraron de pronto por ahí. Todo lo que yo oigo me da la impresión en realidad que esto es un montaje de Luis Toro y de este muchacho. Porque yo creo que es más inteligente lo que él manifiesta. Porque se nota de que el hombre personalmente tiene más coeficiente que el que estamos demostrando aquí. Sigamos escuchando. Esposa. No soy esposa de usted. Ya lo voy a... Entonces... Están como filosofando, ¿verdad? Entonces dice que si abandona... si la esposa lo abandona entonces están separados... Una situación así... Entonces él le dice... Bueno, pero... Ella está separada de mí. Yo estoy lejos de ella. Pero ella está cerca de mí. O sea, lo que él le va a entender es... Si yo estoy lejos de ella, ella está lejos de mí. No hay tal como que yo estoy lejos de ella y ella está cerca de mí. Que eso es lo que le va a entender al Toro. Le va a entender... Bueno, si usted dice que yo soy el que estoy separado... Y que usted no es el que está separado de mí. Entonces yo estoy lejos de usted, pero usted está cerca de mí. Obviamente no es posible. Si uno está alejado del otro, el otro está alejado del otro. Yo no puedo estar alejado de una persona y decir que el otro está cerca de mí. Bueno, por ahí se arrancaron con esa situación. Como yo digo, no tiene mucho valor. Pero vamos a ir entrando un poquito para que ustedes se den cuenta cómo se va manejando este montaje, que lo considero un montaje. No me queda otra cosa más que pensar que es un montaje. No está separada de mí. Bueno, si ya le expliqué, si no es capaz de entenderlo... Yo pienso que tenemos que amarnos más y dejar de tirarnos. Y ahora, entre nosotros... O sea, exabruptamente, ahora el muchacho dice... No, tenemos que amarnos más. No tirarnos piedra. Aquí viene el caso. Están discutiendo un asunto hasta filosófica de distancia. Que si uno está cerca, el otro no está cerca. Que si el otro está alejado, pues el otro tiene que estar alejado. Y de un momento brusco, él hace un corte brusco y dice... Tenemos que amarnos. No tenemos que tirarnos piedra. Y se ve tan claro el montaje. Porque Toro inmediatamente lo acepta. Como una persona que cayó del cielo y que vino a decir una gran verdad. Escuchemos a un evangélico diciendo que no tenemos que criticarnos ni atacarnos. Suena ridículo. En realidad, este teatro que hace Toro es ridículo. Ráyanos ridículo. Enhorisible. Y basta ponerle cuidado para darse cuenta que efectivamente hay un montaje aquí. Toros. Oh, se asombra el toro. Oh. Este, bueno. Usted tiene que decir que nosotros tenemos que amar. Usted es evangélico. Acuérdese que usted va a ser de evangélico. Yo soy el católico, el cura católico y usted es el evangélico. Después de que nos metemos una conversadilla por ahí sobre quién se apartó y quién no se apartó. Usted va a decir, tenemos que amarnos, no nos tenemos piedras. Y es cuando yo salgo yo inmediatamente y digo, oh, mire, escuchen al hombre, escuchen lo que va a decir. Para que usted se den cuenta que uno en realidad no puede entender algo como algo serio aquí. Un evangélico no tiene esas características. Un evangélico no va a hacer lo que este joven va a hacer en el transcurso de todo lo que va a aparecer aquí. Se van a dar cuenta. Vean, esto que dice repítalo es como mandando un mensaje subliminal y decirle a los evangélicos. Escuchen a este evangélico lo que ustedes tienen que hacer. No nos ataquen más. No nos diga que somos esto. No nos diga que somos lo otro. Sigan el ejemplo. Por supuesto, la iglesia católica, si algo quisiera, es tener tranquilidad en cuanto al ataque evangélico. Pero sabe que siempre han sido el objeto del ataque, del ataque por parte de los evangélicos de sus falsas doctrinas. Entonces, él hace un intento a través de este supuesto evangélico para que el evangélico lleve un mensaje a los evangélicos. Sigan, no les tiren piedras. No ataquen a los católicos. Llévesen bien. Ámesen. Déjenlos tranquilos con sus falsas enseñanzas y todo. Y todos caminamos bien. Cualquiera. Lo felicito, hombre. Así lo deseo. Él supuestamente se supone que él no lo conoce. Lo felicito. Pareciera ser como que él se adelanta. El joven, en el montaje que tiene, dice, bueno, tenemos que amarnos. No tirarnos piedras. Entonces, pareciera ser que el toro disierne todo lo que tiene el hombre en la cabeza. Dice, no, lo que... Voy a traducirle. Lo que él quiso decir no es solamente que no nos tenemos piedras. Que ustedes no nos digan que el Papa es el anticristo. Que María es esto. Que nosotros lo otro. Que nosotros acá. Que nosotros allá. Que somos esto. Que somos lo otro. ¿Entienden cómo es el asunto? Eso es lo que está pasando ahí. Él ya le agrega. Ya él... Tranquilo. Usted solamente... Mire, pero... ¿Qué más tengo que decir? No, no. Tranquilo. Usted solamente dice que nos amemos y que nos tenemos piedras. Yo me encargo del resto. Yo empiezo a decir que no tienen que decir que el Papa es una bestia. Que María es una cualquiera. Que aquí lo que nosotros somos nos idólatras. Y ta, 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 ta. Esa es la historia que se trae aquí ahorita. Que escuchen todos el contenedor. Tienen razón, hombre. Así es. Tienen razón, hombre. Así es. No lo conoce. Le está dando la razón. Le está dando todo. ¿Y qué se va a imaginar él con lo que le pueda salir de pronto? Después de que le dice que está muy bien. Que todo está muy bien. Claro, se anima el toro a decir eso. Porque evidentemente está clarísimo que esto ya está hablado. Yo estoy aquí predicándole para que los hermanos separados más nunca vuelvan a hacer eso. Porque aquí Dios mandó a este varón para que le... Aquí Dios mandó a ese varón. ¿Cómo lo sabe? Pues se supone que es una persona que está de alguno que aparece ahí que quiere pasar. Él pasa a cualquiera. Se supone que él no tiene ni que haber hablado con él ni nada. Y él dice, este hombre lo mandó, lo mandó Dios. Pero no es que... Ahí le estaba escuchando un vídeo que nosotros somos... Que lo que nos hablan a nosotros son los espíritus engañadores. Los espíritus mentirosos y toda esa historia. Entonces, como este siendo evangélico y protestante, lo está mandando el Espíritu Santo. Cosas, ¿no? Que los hermanos separados no siembren cizaña en medio del pueblo. Si es verdad, tienes toda la razón. ¿Alguna otra pregunta o algo? Ve, el hombre está perdido. ¿Qué tiene que ver ese asunto? ¿Alguna otra pregunta o qué? La incoherencia que tiene este joven. Aquí se demuestra que a él se le olvida el libreto. Que ahora que digo, ahora ya se le olvidó. Bueno, ¿y qué? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo alguna otra pregunta? Se supone que él es el que va a preguntar. Y tú oigas lo que dice. Y ahora, más bien, lo que dice es que el otro le pregunte. En el enredo que se tiene este supuesto evangélico, oiga. ¿Tiene que le haga yo preguntas? Sí, depende de qué. ¿Depende de qué? Yo no sé cómo decirle a este joven. Me parece como que no está centrado, ¿no? Como que no está coordinando bien las ideas. Como diciendo, Ico, ¿cómo, cómo? Pero es que solo usted, usted solo responde preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? Como que hay que hacerle preguntas. Es una incoherencia total a este joven. Y los bobitos empiezan a aplaudir todo el teatro. Qué deshonesto en realidad es este hombre, ¿verdad? Qué deshonesto es. Y vamos a llegar al punto. ¿Usted cree que un evangélico se va a atrever a decirle a él que se supone que se ha levantado a pronunciarse, a reprender, a refutar lo que él dice? ¿Va a llegar a decir que él no le llega ni de los pies, la planta de los pies, algo así en sabiduría? Que él es el más sencillo y todo. Otorgándole al toro toda la razón y todo el... Pero no se supone que es un evangélico que llega a debatir las mentiras del toro y luego llega a someterse. Claro, por supuesto que no puede ser más que un montaje. Un montaje, bueno, amigo, no está muy bien centrado. No, no, no muy sabia. Una pregunta no, no muy sabia porque no le llegó. Una total descoordinación tiene este joven. Él tiene que hacerle una pregunta. Pero dice, no una pregunta muy sabia, se supone que es una pregunta que él va a hacer. Pero si él no le llega ni a la planta de los pies, él debería hacer una pregunta bien sabia, al contrario. Porque como el otro es un superdotado... ¿Me entienden? Entonces, de un momento, ojo, cae un bajo perfil el hombre y dice, no, 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 no. No puedo hacerle una señal, perdón, no puedo hacerle una pregunta muy sabia porque no le puedo llegar a la planta de los pies. Una descoordinación total. O sea, si él llega ya y dice, mire, yo no le llego a la planta de los pies a usted. Usted es el...